¿Su nombre, señor? José de Jesús Galino. El dirigente del Partido Verde Ecologista aquí en Mazatlán, Sinaloa. Soy diputado local. Ah, diputado local. Diputado local. Y soy secretario de Proceso Nectoral del Partido Verde de Sinaloa. Señor, ahorita en su comisión en el Congreso, ¿qué es lo que se está llevando a cabo? Hubo el otro día, pues, el género y equidad de las mujeres de pie en ellas, que se les estuviera contemplada durante las campañas para ser regidoras y todo eso, alcaldías, diputaciones, ¿verdad? Sí, o sea, cuártanos sobre ese tema. Bueno, un mandato en la plaza.